El apoyo como maestra hace que yo también enriquezca mi vida con la energía que ellos tienen y de alguna forma me preocupa el estar siempre pendiente de cómo enseñar para que ellos aprendan mucho y se llenen de esas habilidades de pensamiento que necesitan para la vida Al principio tuvimos algunas dificultades, pero poco a poco nos fuimos acomodando a las circunstancias presentadas El reto más grande es poder tener conectados a los estudiantes También extraño mucho las zonas verdes del colegio que eran tan bonitas, extraño mucho las clases El mayor reto ha sido aprender a manejar cada uno de los medios digitales para poder llegar a los estudiantes y también a utilizar diferentes herramientas que nos permitan acercarnos no solamente a los estudiantes sino a las familias para poder trabajar en equipo y de esta manera poder construir el conocimiento de los estudiantes ¡Gracias!